Tortilla de patatas es un juego de cartas donde tendremos que crear nuestra receta de tortilla una receta muy sencilla con dos variantes normal y xl y unos comensales que satisfacer os lo cuento aquí está el despliegue de este tortilla de patatas el juego para dos jugadores implica dos chefs tres sartenes cada chef o para cuatro jugadores serían dos equipos chef y pinche aún así habrá tres sartenes por equipo el chef maneja las tres sartenes el pinche sólo cartas aquí tengo el ejemplo sólo con el chef pero bueno básicamente es igual pero el pinche no tiene colaborar con las sartenes del chef cada jugador como digo entonces cada equipo tiene 33 sartenes 3 fichas de sartén y sobre el mazo de cartas que está mezclado se colocan sobre dos de ellas las dos primeras cartas del mazo de manera que dos sartenes empiezan con ingrediente todo esto en el modo básico de juego hay una hay una variante en modo un poco más complejo y además empezamos con tres que es otra de los cambios con tres cartas de ingredientes en la mano aquí están los seis comensales y la receta para no olvidarnos una tortilla de tamaño m perfecta tiene que tener tres o cuatro patatas da igual dos huevos y uno y una de cebolla y una xl tiene que tener 5 o 6 patatas 3 huevos y 2 de cebolla como veis nuestras sartenes podrán hacer una tortilla cada una y aquí pondremos los ingredientes y la clave está en recordar qué ingredientes hemos puesto porque en nuestro turno tendremos que coger una receta perdón una una carta de la mano y colocarla sobre alguna sartén tapando los ingredientes que haya o empezar una nueva por ejemplo puedo ponerla aquí tapó el ingrediente anterior y robó una nueva carta de la nevera le toca el siguiente jugador así vamos jugando los pinches colaborarán con esto yo puedo jugar por ejemplo aquí te debería recordar que hay dos patatas pero claro es difícil recordar todo a la vez puedo jugar por ejemplo un huevo y robo ingrediente me sigue tocando puedo puedo jugar una de cebolla y así voy jugando pues más patatas por ejemplo e incluso puede salirnos alguna carta como ésta que es comodín que no hay que decir qué ingrediente es en el momento pero al final tendremos que decidirnos cuál es y sólo puede ser uno así vamos jugando como digo en cualquier tipo de en cualquiera de nuestras de nuestras sartenes incluso creando una nueva ponemos etcétera como queramos y en cualquier momento del turno sea cuando sea si creemos que la tortilla está hecha le damos la vuelta le damos la vuelta a la tortilla dejamos la sartén disponible para hacer otra y ahora escogeremos un comensal el que queramos los que el número de personas indican los puntos este nos da dos puntos si es xl se multiplica por dos este nos da tres puntos si es xl se multiplica por dos etcétera por ejemplo voy a este y lo coloco aquí si en otro momento quiero hacer otra tortilla dejar otra tortilla lista pues lo pongo por aquí para que haya hueco y coloco otro comensal por ejemplo este aquí cuando se hayan acabado bien los comensales o bien todas las cartas de la nevera comprobamos la puntuación cómo funciona voy a apartar un momento esto simplemente vemos la tortilla y vemos los ingredientes que hay esta tortilla por ejemplo tiene un huevo como se puede ver aquí vamos a centrar un poco más un huevo uno de cebolla tres de patata y uno que puede ser de cualquier cosa de manera que con esto por ejemplo si esto fuese otro huevo tengo tres o cuatro patatas dos huevos y uno de cebolla es una tortilla m he hecho una tortilla m para esta gente por tanto tengo tres puntos si hubiese sido una xl hubiera obtenido seis puntos descarto esto y tres puntos para mí vamos a ver la otra está sabemos que está mal porque de hecho la he hecho con muy pocos ingredientes aquí tenemos uno de cebolla un huevo y una patata esto obviamente no es ninguna receta cuando está mal hecha el otro lado de la carta nos dice que nos resta tres puntos retiramos esto y así puntuamos todos los comensales al final sumamos o restamos todo lo que tengamos y el que tenga más puntos habrá ganado luego el modo normal de juego es similar aunque empezamos con cinco cartas habrá que poner dos sobre las sartenes pero la clave de diferente es que se pueden robar ingredientes de otras sartenes incluyendo por supuesto de nuestros rivales pues ahora veis para jugar dos o cuatro jugadores dos chefs y dos pinches en este tortilla de patatas